Donde no tuvieron una nada Mirá, mirá lo que di con ella Están hablando de mí ¿Se escuchan las cargadoras del fondo? Él dice que Romano está superando Digo, a vos sos de esta sola y te gusta la otra de fuera La otra estuga No, la otra estuga Tú hiciste más Porque si se te va a reventar un poco el pelo Tóni está filmando un poquito Para ver, filmalo del gordito que está comiendo Mirá Ciro como se puso para filmar Mirá Ciro para filmar ¿Te acord es de rulo? ¿El que trajo a Miguel? De rulo El que trajo a Miguel ¡Hola! ¡Hola! ¿Los dos pibas? ¡Los dos pibas! ¡Los dos pibas! ¿Los dos pibas? ¿Esto para quién? Para que lo vean Para que lo vean Para que lo vean Para que lo vean ¡Los dos pibas!